La gente que ama el fútbol, para mí no es un amor, es una pasión, no es una pasión. Es mi vida el fútbol. Entonces, esto me llega a mí muy, muy profundamente. Pero hablemos de fútbol, Pedro. ¿Sabe? Le quiero hacer un solo apunte, Sergio, porque me ha llegado mucho lo que usted ha dicho. Y usted ha dicho la influencia de que las barras ganan o no ganan partidos, no los ganan. Pero alguien, hace unos 13 años más o menos, o muchos o varios, dijeron acá en nuestro medio que nosotros no ganábamos partidos porque no teníamos barras bravas dentro del estadio. ¿Se acuerda? Y ahí comenzaron a inventarse estas barras, pues. Y en 13 años no creo que hemos ganado mucho a propósito de las barras o por las barras. Lo que hemos ganado lo hemos obtenido por jugar un poco mejor que antes. Pero mire cómo ha ido creciendo el monstruito. Se ha transformado en un monstruo incontenible. Y uno no sabe dónde va a ir a parar esto. El día que tengamos un muerto dentro del estadio, allí a lo mejor se va a suspender el campeonato, se va a suspender el fútbol. Uno no sabe a dónde va a llegar este asunto. Ha habido muertos fuera del estadio. Pero yo digo, no hay sanción. Jugadores que tienen piedrazos de un equipo, de otro, agresiones. Una vez un partido en Italia, le tiraron una lata de cerveza a un jugador. Se suspendió el partido, hubo que repetirlo, por una lata de cerveza. Real Madrid, por una agresión de una barra, tuvo que jugar un partido, una final de copa en Madrid a puerta cerrada. Y estoy hablando de Real Madrid, con 130.000 espectadores eventuales que podrían haber ido. Pero hizo la notación en el noticiero. Notaron la cancha del Bernabéu en el partido de Zamorano, la fecha del sábado, el comportamiento del público. Y no había 50 ni 60, había el doble de espectadores. No había un papel, no había un piedrazo, no había nada. Y, ah, claro, Europa. Vámonos más cerca. Somos un poco peyorativos a veces para hablar de Bolivia, lo que está muy mal de parte nuestra. O sea, ¿vieron cómo se comportaron los bolivianos? Tenían un clásico a muerte. Ni una serpentina, ni un papel, ni un proyectil, ni un insulto. Jugaron, trataron con un árbitro débil, que le faltó realmente rienda fuerte. Pero los jugadores se dedicaron finalmente a jugar. Y el público se dedicó a observar lo que estaba pasando. Acá se dedican a echar a perder. Todos los que quieren bien al fútbol, desean que sea de otra laya. No los metamos más, Pedro. Vamos al fútbol serio. Nosotros hemos hablado tantas veces, y lo cierto es que le toca, pero algo de verdad, algo a fondo, algo serio, porque todo ha sido parche. Comisiones, ¿cuántas veces ha habido? A todo nivel. Cuidado. Yo creo, Sergio, que hay que terminar con las comisiones y a tomar medidas. Es lo único que cabe en este momento. Y a ver los goles. Para ver qué es lo que ocurrió en esta jornada, la segunda de la Copa Chile, cuando concluye el mes de febrero. Vamos a las imágenes. Y arrancamos con un buen partido de Audax, que jugó en el Estadio Nacional frente a Universidad Católica, arbitraje de don Eduardo Gamboa. Y a los 20 minutos del segundo tiempo, Luis Martínez. Entró en solitario, bien habilitado a nuestro entender, y un goleador que se ha paseado por varios equipos de segunda división, de vuelta en Audax, anotó 1-0. Ya a los 42 minutos, cerquita del final, Lucas Tudor consiguió con golpe de cabeza, luego sería expulsado Lucas, el tanto del empate. Audax 1, Universidad Católica 1. En el pleito estelar, el reencuentro con Unión Española y con el gol de un hijo de la tienda roja. Ese muchacho, José Luis Sánchez, quien jugó muy bien, y a los 34 minutos liquida con maestría, para poner el 1-0 frente a un Magallanes, que era un rival empecinado hasta ese momento. Poco público en Ñuñoa, 3.254 espectadores, aplaudieron esta hermosa pared, entre Vega y Sánchez, 2-0. Les cuento rapidito que Vega se enojó, porque lo cambiaron cuando faltaban 5 minutos para que terminara el partido. No usaba camiseta rayada, ese es Magallanes. El que anota el gol, Marco Fuentes, a los 36 del segundo tiempo, 2-1 Unión. Osorno le gana por 1-0 a O'Higgins, ayer por la tarde en el Parque Shop, con gol del ex Cobreloa Claudio Tello, a los 42 minutos. Arbitraje de Don Mario Sánchez, en la décima región. Fue a Antofagasta, jugó como visita Cobreloa, que mantiene algún grado de conflicto en su dirección técnica, y ganó por 1-0. Ante 5.498 espectadores y arbitraje de Rafael Ormazábal, Ramón Peraca Pérez anotó el único gol del partido a los 14. Antofagasta cayó ante los vecinos de Calama, ante Cobreloa. Everton, buen comienzo en esta temporada, buena victoria hoy en casa, en el Sausalito, ante 2.161 espectadores, ganándole a San Felipe por goleada, por 4-0. A los 4 minutos, Juan Carreño es el que inicia la serie con ese gol de cabeza. Estamos siempre en el primer tiempo. A los 26 minutos de juego, el propio Juan Carreño, aprovechando la salida en falso del portero Luis Corbalán, convierte el 2-0. Arbitraje de don Iván Guerrero, hoy en el Sausalito, quien expulsó a Patricio Enrique de San Felipe a los 44 minutos del primer tiempo. En la segunda parte, a los 5 minutos, el uruguayo, Rafael Bianchi, de vuelta en nuestro medio, con golpe de cabeza, deja el marcador 3-0. Y luego, Juan Carreño, a los 26 minutos, 4-0, le gana Everton a San Felipe. Termina las vacaciones en la Serena, gran éxito turístico, y comienza el fútbol, también con suceso. Penal, sancionado por don Luis Navarrete, la Serena le gana Wonders, por 1-0, porque Danilo Chacón, convierte este lanzamiento penal. Casi lo ataja Jaime Zapata. Buen triunfo en casa para la Serena. En el estadio El Cobre del Salvador, segundo Cubillos, a los 36 minutos, pone la ventaja para la visita Iquique, sobre Cobresal. A los 9 del segundo tiempo, Luis Caballero, el empate, para el equipo blanco, para el equipo de la casa. Autogol de Luis Caballero, claro que sí, pues. Juega por Iquique, este chico caballero. A los 10 minutos, Víctor Amati, deja el marcador 2-1, para Iquique, y a los 11, Sergio Ceballos, en el empate para Cobresal. Es decir, en 3 minutos hubo 3 goles, todos seguidos, en El Salvador. Y a los 27 del segundo tiempo, Carlos González, que jugaba para Cobreloa, le dio el triunfo a Iquique por 3-2. Y vamos al Clásico, al partido entre la U y Colo-Colo. Jugado ante una multitud, en el Estadio Monumental, y con emoción, sobre todo, en la segunda parte. Estas son imágenes del primer tiempo, cuando había equilibrio en el juego, y también repartidas oportunidades. Problemas para Ramírez, y para Sergio Bernabé Vargas, para ambos porteros. 58.163 espectadores, muchos de ellos se emocionaron con la aparición del Coque y de Pato Yáñez en el segundo tiempo. Pato le dio movilidad a la vanguardia Colo-Colino. Creó algunas dificultades. Allí no pudo conectar con Chilena, Marcelo Pablo Bartichotto. Hay tiro libre desde muy lejos, por faul en contra de Richard Zambrano. Ejecuta Puyol. Y como viene, desde 11 metros, casi casi, muy cerca desde el punto penal, toma Zambrano, y anota su gol, el gol, el del triunfo, el único en el clásico, en el partido mayor del fútbol chileno. Ahí se reclamó un penal. No lo dio el árbitro señor Carlos Robles. Seguramente esta acción estará en las jugadas polémicas. Al final, los proyectiles que surgieron desde todos los rincones, en un epílogo bochornoso para lo que debe ser la fiesta mayor del fútbol chileno. Ganó la U en el fútbol. Ganó la U con un golazo de Richard Zambrano. Él durante toda la semana, y a lo mejor durante mucho tiempo, soñó con este gol por la U. Porque lo que más quería usted en su vida era jugar por la U, Richard. Buenas noches. Bueno, antes que nada, muy buenas noches. Sí, lo principal mío era jugar por la Universidad de Chile, ya que desde niño...